Reportan consumidores el aumento del más del 100% en el costo del servicio de luz durante los últimos meses. Sandra instaló paneles solares en su domicilio con la intención de ahorrar en electricidad, pero sucedió todo lo contrario, pues actualmente el costo de su recibo se triplicó. Se aplicaron paneles solares en diciembre, en enero llegó un aumento de 2.300 pesos y ahora llegó un aumento de 4.300 pesos. Dicen que está todo bien, que todo está bien en la línea y que es mi consumo el que está generando eso, pero mi consumo es exactamente el mismo que años pasados. Algunas personas, como el señor Ricardo Sánchez, confirmaron un incremento importante en el recibo de los últimos meses y advierten que no han sumado nuevos equipos o realizado ajustes en el consumo de la electricidad. Pues yo estaba pagando alrededor de 700, 800 pesos, ahorita me llegó de 1.400 pesos. ¿Y le aclararon por qué? No, siempre, nunca te van a aclarar nada. Siempre te dicen, consumiste lo que está estipulado. Otras personas no han notado incrementos, pero sí han presentado fallas durante las últimas semanas con el servicio. La semana pasada fueron tres veces en una semana que se nos fue la luz, yo creo que es por los aires o no sé. De hecho ahorita tenemos una falla ahí en la luz y eso vine a hacer a reportar y no se ha gastado mucha luz. Ayer no hubo luz toda la tarde, toda la noche, hasta las dos de la mañana. Carla Jiménez, Meganoticias.